¿Qué es la cetoacidosis? La cetoacidosis es una condición que ocurre cuando un paciente experimenta una disminución significativa de la insulina y un aumento concomitante en los niveles de glucosa, generalmente por encima de 250 miligramos decilitro. Esencialmente exclusivo para diabéticos y alcohólicos, la cetoacidosis, también conocida como acidosis diabética, de ca o simplemente acidosis, es responsable de aproximadamente el 4 a 9% de las visitas al hospital de pacientes diabéticos. Su inicio puede ser desencadenado por una infección subyacente, la mayoría de las veces una infección del tracto urinario, UTI, tratamientos de insulina, perdidos, traumas, estrés y, en el caso de los alcohólicos, el consumo excesivo de alcohol junto con una dieta de inanición. El cuerpo humano produce una serie de hormonas para ayudar a la correcta digestión y almacenamiento de la energía de los alimentos. Un desequilibrio de la insulina y los glucagones, que regulan los niveles de glucosa en la sangre, es el principal responsable de la cetoacidosis. En un individuo sano, la producción de insulina en el páncreas se estimula en respuesta a los niveles elevados de glucosa en la sangre, como después de una comida. La insulina alienta al cuerpo a convertir la glucosa en glucógeno y cadenas de ácidos grasos que pueden almacenarse en la grasa corporal para su uso posterior. A la inversa, en un individuo sano, la producción de glucagones se estimula en respuesta a un déficit de glucosa en la sangre. El cuerpo responde a la presencia de glucagones estimulando la oxidación de los ácidos grasos. A través de este proceso, se producen compuestos energéticos. Acetil-CoA, un sub-producto de la oxidación de ácidos grasos, se convierte en grupos cetona, acetoacetato, acetona y beta-hidroxibutirato, que son una fuente de energía. Normalmente, la producción de cetonas no alcanza niveles peligrosos. Sin embargo, en diabéticos y alcohólicos, puede proceder sin regulación debido a la falta de insulina y al exceso de glucagones, o al metabolismo del alcohol en sí, respectivamente. Debido a la naturaleza ácida de los grupos cetónicos, y la sobreproducción de glucosa como resultado del exceso de cetonas, la acetoacidosis puede ser altamente tóxica. Los síntomas comunes de esta afección pueden explicarse utilizando el modelo patógeno descrito anteriormente. Durante la cetoacidosis, el exceso de glucosa en sangre eventualmente se desborda en la orina como un intento metabólico para prevenir las altas concentraciones de glucosa. Sin embargo, al hacerlo, se eliminan las sales esenciales, potasio, sodio, etc., y el agua. Este proceso, junto con la concentración subsiguiente de la sangre y, por lo tanto, una caída del pH, debido a las cetonas, provoca náuseas, vómitos, micción frecuente, deshidratación, disminución de la turgencia de la piel, piel seca, disminución de la transpiración y cetonuria, presencia de cetonas, en la orina. Si no se trata, la cetoacidosis, también puede llevar al coma y la muerte. La cetoacidosis se previene fácilmente si se toman las medidas adecuadas. Un paciente diabético debe ser diligente con los tratamientos de insulina y el alcohol sólo debe consumirse en cantidades razonables. Si un diabético o un alcohólico experimentaran los síntomas descritos anteriormente, el mejor enfoque de tratamiento sería reponer los líquidos con una solución de electrolito, como Gatorade, y buscar un hospital o clínica donde se puedan administrar líquidos por vía intravenosa. Si la situación requiere el uso de medicamentos, se utilizará insulina, para diabéticos y bicarbonato de sodio, para normalizar el pH del suero, para alcohólicos.